Nahuel Miranda, Adrián Blanco, ¿estáis preparados para hacer el once ideal del mes de noviembre en la Liga? Preparadísimo. Sí. Pues vamos a ello. Voy a empezar a recordar el once del mes de septiembre. Así ponemos un poquito todo en orden. Conan Ledesma, Cancelo, Zubeldia, David López, Lino, Kroos, Guerra, Kubo, Bellingham, Sabiño y Lewandowski. Fue el que elegimos. En octubre nos quedamos con Ramiro, Carvajal, Hermoso, Daily Blind, Sergi Cardona, Alex García, Gabi, Isco, Bellingham, Griezmann y Gerard Moreno. Equipazos. Equipazos. Sí, que tuvieron su debate. Sí. Que lo podéis encontrar. Buscadlo. Buscad el once de octubre o el de septiembre, que dieron bastante que hablar. A ver qué tal el de noviembre, ¿no? A ver si se repite alguno. Claro. Bellingham tiene la opción de salir por tercera vez. Ya veremos. Veremos. Arrancamos en portería con una novedad. O sea, aunque creo que en los dos onces de septiembre y octubre ya le mencionamos. Álvaro Valle. Nos lo han pedido mucho, ¿eh? A ver, es que las palmas han cajado tres goles en estos tres partidos, porque son tres partidos los que se han disputado en noviembre. Hay algún portero que ha encajado menos, pero yo creo que este ha sido el que más ha parado y el que mejor ha estado. Cuatro paradas contra el Atleti. Dos paradas solo ante Osasuna, pero es que una, la de David García, probablemente es la parada del mes de noviembre en la liga. Yo ocho ante el Betis, que luego brilló Vietes, por eso hacía ahí el juego de palabras inconscientemente. Estuvo sublime. Es un portero que le está dando muchísima seguridad a las palmas. Sí, es complicada a veces la posición de portero, porque vemos porteros que hacen grandes actuaciones en una jornada en concreto, pero tener esa continuidad creo que solo la tiene Álvaro Valles, que seguramente se debió colar en el 11 de septiembre, que pasó un poquito de soslayo y que ya es uno de los mejores paradores que tenemos en la liga. Es la gran revelación en la portería de esta liga 23-24 y me quedo con Abuel, me parece importantísimo. Está siendo muy regular en la portería de las palmas. Absolutamente, y no le recuerdo ningún error así grosero. O sea, que eso habla muy bien de lo que está haciendo el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas. En defensa, hoy plantamos un 4-4-2. Homenaje a Marcelino García Toral, ya que ha vuelto. Sí, bueno, un poquito más ofensivo que el que plantearía Marcelino García Toral. En el lateral derecho, repite, Dani Carvajal. De cajón. Gol al Valencia, golazo de hecho, y un nivel tope. El otro día ante Cris Ramos, de nuevo fantástico. Dani Carvajal es que está siendo el mejor. Nahuel Molina, bien, pero claro, está habiendo rotación. Hay otros buenos laterales derechos, pero entre que no es la posición de más nivel en la liga y que Dani Carvajal está a nivel tope europeo, va de cajón. El otro día, escuchando a Sergio, tenía como un poco de frustración de decir, oye, es que hemos puesto a Cris Ramos contra Carvajal pensando que era una diferencia clara de altura, que iba a poder ganar muchos duelos. Y es que Carvajal siempre te logra amorezar para que no estés a gusto, para que no saltes donde tú quieres, para poder ganar ese tipo de acción que le define mucho, ¿no? Ese lateral de raza que luego cuando sube le está dando muchísima profundidad al Real Madrid. Claro, es que está ganando sus duelos, marcando goles, dando asistencias y siendo un poco a veces el capitán en la sombra. No lleva muchas veces el brazalete, pero me lo está pareciendo. En defensa situamos a un dúo que está muy bien. O sea, podríamos hablar aquí, por ejemplo, de Mika Mármol, ¿vale? De Antonio Rüdiger, que también está muy bien. Me duele que no lo hayamos mencionado todavía porque está muy bien. Ronald Araujo, si hubiera jugado ante el rayo y lo hubiese hecho medianamente bien, se hubiese colado. Porque marca a la Real Sociedad y hace un gran partido ante Samo Morodion cuando le meten en el centro. Pero claro, es que a Germán Petzela, en este Betis de 7 puntos de 9, dos porterías a cero, él con 6 recuperaciones y 5 despejes por partido, y a Axel Witzel, una de las grandes sorpresas de esta temporada, que está ganando el 82% de los duelos, el que más de todo el fútbol europeo, yo creo que nadie les puede discutir. Petzela está dando un nivelón tremendo, también Axel Witzel, y yo lo de Witzel reconozco que no lo vi venir. Yo era bastante escéptico con su rendimiento, ahora ya en la posición de central, con un Atlético de Madrid que además no está replegando atrás durante todos los encuentros, contexto que para él podría ser bastante favorable, sino que está apretando arriba y se está manejando bien Witzel. Yo lo de Witzel no lo vi venir, sobre todo porque venimos hablando de muchos jugadores que, bueno, con el caso de Rüdiger, que vienen jugando bien, pero no terminan de cerrar tres partidos que sean mejores que los de la competencia, pero es que el mes de octubre mencionar a Witzel habría sido una locura y hemos visto un último mes muy potente del belga que parecía un poquito ya falto de ese ritmo incluso para ser central en el Atlético de Madrid, pero que ha dado un gran paso adelante y que es uno de los líderes de la zaga. Jugando en el medio, a mí me flipa lo de 82% de los duelos. Es que están siendo muy ganadores estos dos centrales que hemos elegido, Petzela y Axel Witzel. O sea, yo estoy bastante convencido de la pareja que hemos elegido. Sí, sí, a mí me gusta mucho. En el lateral izquierdo también teníamos alternativas. Juan Miranda, que estuvo muy bien, Samulino, Ayen Muñoz, hay que mencionar a Ayen, el de la Real Sociedad, pero es que Miguel Gutiérrez es que está siendo otra cosa, clave en campo contrario, 87% de acierto en el pase y es un poquito el segundo cerebro en la sombra, porque Alex García lo es, pero es que Miguel Gutiérrez también está siendo un poco el Philip Lamb de Michel. Nosotros lo ponemos en el lateral izquierdo, pero podría haber entrado en el centro del campo, porque está jugando casi de segundo centrocampista cerquita de Alex, como vimos en el día de Vallecas, que insisto, a Nahuel le flipó aquella actuación de Miguel Gutiérrez, sé que la guarda con mucho cariño. Michel usa mucho el concepto del hombre libre, al que intentan dejar sin marca para poder gestionar a partir de él la salida de balón. Muchas veces en Miguel Gutiérrez es cierto que el partido contra el Athletic Club no es él, que estaba mucho más atado, que no brilló tanto. De los tres es el que menos brilló. Eso es, pero es que los otros dos fueron muy potentes y, bueno, Miguel Gutiérrez, al que muchos pizarretas comparan con Bennett, por el partido físico, va a ser... Pero es Tyler, no con Elmer Bennett en su día base de Baskonia. Claro, aquí te he pillado con una referencia que se te escapa. También. Gran triplista. Metida triplista, Bennett. Sí, bueno, el gran director. Bueno, director de orquesta, para ser nada. Bueno, en caso. Vale, vale. Digamos que... Búscame para el próximo día... No, pero te diría es como si dices Leo Messi, gran rematador de cabeza. Sí, pero hombre, de Leo Messi empezaría diciendo otra cosa, ¿no? Ah, bueno. Pero el gol que le mete al Manchester United, qué golazo, ¿no? El de Bennett, ¿no? Claro, también, el de Bennett también. Bueno, ya que hemos colocado aquí a Miguel Gutiérrez metiéndose un poquito por dentro y demás, ¿qué os parece si metemos también a Alex García? Sí, también de cajón. El que hace las coberturas, ¿no? Repite también en el once ideal respecto al mes de octubre, 92 intervenciones por partido, 92% de acierto en el pase, dos quipases por encuentro. Alex, bueno, iba a decir, está de selecciones que ya ha ido. Sí, es que está siendo el motor creativo de este Girona. Hablábamos hace poquito con él aquí en la pizarra de Quintana, nos desvelaba cuál es el modelo de juego de este Girona, ese desorden organizado que le sienta muy bien a todo el mundo cuando él lleva la manija. Y también os confesaba el propio Alex que Luis de la Fuente le veía jugando un poquito más adelante, donde empieza su carrera más de interior, así que una alternativa interesante también de cara al futuro. Yo también le veo más así y por eso le hemos colocado a Guido Rodríguez al lado. Gran pareja. Gran pareja. A doble pivote. A mí me parece que se habla poco en general de Guido Rodríguez, otro ganador de duelos espectacular, 4,5 por partido, 6,5 balones recuperados. El otro día hace un partido ante Las Palmas. Espectacular. Sublime. De hecho, aquí queríamos mencionar a nuestro pizarrita, a Kirian. Sí. También podríamos haber hablado de Isco, de Ollansanset, nos duele habernos dejado fuera a Ollansanset, a Guridi, que está espectacular, pero metemos a Guido por delante de Kirian porque sobre todo en ese duelo directo es que Guido estuvo espectacularmente bien. Posiblemente uno de los mejores partidos de un medio centro en lo que va de temporada. Mira que el Betis empezó a regular en defensa por el tema de la salida de Luis Felipe, el tema de las lesiones también y a partir de Guido se ha ido estructurando una nueva estabilidad en un Betis que lleva 13 partidos sin perder. De Guido, Petzela y añadiría Marroca que no estuvo el otro día. Pero quiero decir, es como ese triángulo nuevo de seguridad. Muchas veces son dos centros y un medio centro. Ahora son dos medio centros y un central. Aunque ojo, Chedi y Riad también están sumando. Pero esos tres es que están ganando todos los duelos. Al final en el once ideal del mes tienes que representar lo que está siendo la realidad de los equipos y había que premiar al Betis. Sí, había que premiar al Betis alguna manera. Ya hemos mencionado a dos del Betis, a dos del Girona. Otro equipo que está espectacularmente bien es el Getafe. Sí, sí, sí. Y hay que mencionar a Mason Greenwood. Sí, tiene que estar. Dos asistencias, un gol. O sea, ha producido tres de los cuatro goles del Getafe. Un gol no, un chicho. Claro, un chichaco, un chicharrazo. Siete de nueve el Getafe de Bordalás y ya mirando para arriba. Y esto se explica a partir de un nombre del que quizás luego hablamos. Vale. Vamos a hablar luego de él. Vale, vale, vale. Y de Greenwood. Sí, sí, sí. Greenwood como agitador de este Getafe, además jugando en distintas posiciones porque lo hemos visto en ambas bandas como segundo punta y en cualquier caso acelerando mucho las jugadas del Getafe y poniendo ya las cifras para abordarlas. Colocamos a Greenwood en banda derecha, colocamos en banda izquierda aunque los dos pueden intercambiar perfiles a Nico Williams. Un gol y dos asistencias, prácticamente tres regates por partido, exhibición ante el Girona que no marcó, no asistió, fue su hermano, pero espectacular. Teníamos la duda, Sanceto o Nico? Hemos elegido a Nico por Sanceto y hemos dibujado ese 4-4-2 que podía haber sido 4-3-3. Cualquiera podía haber entrado, pero es que Nico ahora mismo está, yo diría, de capitán general en Bilbao. Es que es una pasada, es uno de los futbolistas de mayor talento en la liga y le estamos viendo esta temporada una regularidad que igual en su irrupción en primera división no la habíamos visto hasta ahora, así que le ha sumado con el cambio de perfil esa cuota goleadora, está produciendo juego también para el resto de sus compañeros, tiene siempre ese regate eléctrico que nos enamora, un futbolista para sentarse delante de la tele y ver un partido. Yo compro, creo que está haciendo varios de los mejores partidos como los hacía el año pasado, solo que los está haciendo prácticamente cada fin de semana y eso es oro. Balones a Nico ahora mismo en este Athletic, ahora ya el equipo le busca a él en ese costado izquierdo para que ponga el desborde y las cifras que están pesando y decidiendo resultados. En la doble punta, doble punta, nos duele dejarnos fuera a Budimir, la resta del último partido, también a Dobrik, bueno, no haber caído lesionado y haberme fastidiado el Fantasy, hijo. Artém, y nos duele dejarnos fuera a Griezmann. Es decisión polémica. Sí. Aquí, oye, echarle la culpa al Cholo que le quitó contra las palmas y no le permitió pesar. Claro. Justo en el momento para haber ganado la culpa a nosotros de echarse al Cholo. Haber ganado contra las palmas, ¿no? Que tuvo un ratito largo para... Claro. No hemos colocado a ningún futbolista del Atlético de Madrid de ataques, salvo, bueno, Bitzel, que es evidentemente central. Podríamos haber colocado a Griezmann perfectamente, pero claro, es que por delante yo creo que es bastante innegociable colocar a Borja Mayoral tres goles para ganar al Cádiz, para adelantarse ante el Granada en el partido que empató el Getafe y para remontar a Almería. Es decir, tres goles importantes de verdad y luego Rodrigo Goez que por números y diría que también por narrativa es el MVP del mes de noviembre. Cuatro goles y tres asistencias con y sin Vinicius. Sí. A mí me parece que estos dos tenían que ir de cajón y por eso Griezmann se nos ha caído. Y tirando del carro claramente ante el Valencia pero sobre todo ante el Cádiz en el caso de Rodrigo y en el caso de Borja Mayoral ahora mismo zarra de la competición empatado con Gerard Moreno. Ocho tantos cada uno, ¿eh? Ojo con la temporada que está haciendo Borja Mayoral en el Getafe. Y tanto Mayoral como Rodrigo después de un inicio de temporada que dejaba bastantes dudas así que... De forma diferente pero sí. En septiembre no nos habíamos metido. En octubre sobre todo Mayoral ya está un poco encontrando sensaciones. En noviembre se han confirmado los dos como bueno, dos de los mejores delanteros de la Liga. Pues ahí tenéis el once ideal del mes de noviembre pizarritas sin Jude Bellingham. Sorpresa. Noticia. Noticia, pero bueno, es que estaba tocado. Bueno, contra el Valencia. Fue dos, claro. Pero para el mes de diciembre igual si está, ¿no? Cuidado, cuidado. Ahí tenéis el once ideal del mes de noviembre decía con Álvaro Valles en portería Dani Carvajal que repite en el lateral derecho Petzela y Bitzel en el centro de la zaga Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo y en todos sitios realmente en el centro del campo repite a Leis García y le colocamos al lado al bueno de Guido Rodríguez banda derecha para Mason Greenwood banda izquierda para Nico Williams y en punta vaya doble punta móvil bonita de verdad Borja Mayoral y Rodrigo Goez. Gracias. 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 Gracias.